Las telefónicas lo que tienen que hacer es bloquear que en ese número no reciban este tipo de mensajes, ni de ofertas, ni de propuestas, ni de promociones. Se podrá solicitar ser excluido de las bases de datos de las empresas de telemarketing. Se abrirá un registro municipal denominado No Quiero Que Me Llamen. Allí los vecinos de la comuna podrán anotarse para no recibir más mensajes de texto con fines comerciales, como promociones o supuestos premios ganados. Nosotros creemos que es una oferta válida la venta y comercialización de bienes y servicios a través del telemarketing, pero también consideramos y estamos convencidos que se debe custodiar los derechos de aquellas personas que no quieren recibir vía mensaje de texto, llamada telefónica u otros medios tecnológicos la comercialización y la oferta de estos productos. Es por eso que hemos presentado ya hace algún tiempo un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la creación en el ámbito municipal, más precisamente en la oficina de defensa del consumidor, para que se cree un registro y aquellos ciudadanos que consideren que no quieren recibir estos servicios mediante este sistema, poder inscribirse, confeccionar, como te decía, este registro. Y las empresas de telemarketing tienen la obligación de buscar el mismo para borrar de sus registros a aquellas personas que no quieren recibir estos llamados. Nosotros a partir del 1 de septiembre en la oficina de defensa del consumidor municipal vamos a abrir un registro que cualquier vecino puede venir con su número de teléfono y una vez que esté inscrito en el registro nosotros vamos a comunicar tanto a las oficinas de telemarketing como a las telefónicas que ese teléfono no sea destinatario de esos mensajes. ¿Tiene que ver solo con los mensajes de texto? Tiene que ver con los mensajes de texto y tiene que ver con las grabaciones y tiene que ver con los llamados a los teléfonos particulares. Yo inclusive me ha pasado con gente conocida que a lo mejor reciben un llamado de un banco ofreciendo un servicio en un horario inconveniente. Y la verdad es que uno en su casa quiere estar tranquilo y a lo mejor no le interesa estar recibiendo en el mensaje de su celular que sea en un cero kilómetro cuando a veces también desconfía de que esto sea cierto. El lugar entonces es la oficina de defensa al consumidor. Exactamente, la calle Belgrano entre Jujuy y España está abierta todo el día y también vamos a avanzar tanto para que lo puedan hacer en los distritos descentralizados municipales como también vamos a implementar que se pueda hacer a través de internet.